Se enteraron que tarde llegaste y que te andas paseando con otra Se enteraron que ya no me quieres, lo que me has humillado me importa Ya lo sé que tú vas con el chisme, pero hoy dejas de volar gaviota Hoy comienzo tu frente a adornar, para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar, porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito, para que no te duela el rebote Ahora empiezo a aprender el poco, y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere, te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez, derechito a chismear a tu madre Hoy comienzo tu frente a adornar, para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar, porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito, para que no te duela el rebote Ahora empiezo a aprender el poco, y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere, te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez, derechito a chismear a tu madre